Muy buenos días, vamos a despertarnos, bienvenidas, bienvenidos, estamos muy contentos de recibirlos en esta conferencia tan especial para nosotros, seguramente para ustedes que están ahí del otro lado. ¿Qué tendrá que ver la crianza con la prevención de adicciones? Entonces, todo tiene que ver, todo tiene que ver, así que qué lindo saber que hay gente que se interesa por pensar en el antes, en el principio y en la prevención, así que muchas gracias por estar aquí. Especialmente quiero agradecer al Comipaz, al Comité Interreligioso por la Paz de Córdoba, que es una institución que tiene un rol muy importante en lograr la concordia, la unión de nuestro pueblo, a través de las cabezas de las religiones de la provincia. Especialmente quiero agradecerle al Rabino Polakoff, a Marcelo, un aplauso para él, muchas gracias Marcelo por estar aquí. Y también al Pastor Rufa, gracias Norberto, otro aplauso a Mara Pedichino, muchas gracias Mara por estar aquí. Y también al disertante, a Lucas, gracias Lucas Raspal, un aplauso para él. Yo les digo que a Lucas le ha costado venir para acá, tiene que después salir corriendo para cumplir funciones en su rosario natal y donde él vive y se desarrolla. Así que gracias Lucas y espero que, bueno, te sientas cómodo en este tiempito que te tocó estar en Córdoba. Dicho esto, para no perderles más tiempo, bueno, vamos a hacerlo, a pasar a Lucas, para que vos querés hablar desde ahí o donde vos quieras, donde vos te sientas cómodo. Acá está todo el público para escucharte, querido Lucas. Bueno, muchas gracias. Si me paro acá, le doy las patas. Bueno, buen día. Buen día a todas. Buen día a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañar. Después ellos van a tomar la palabra, van a seguir sobre esta reflexión de crianza. Primero me voy a presentar. Yo me llamo Lucas Raspala. Darío, tengo la suerte de conocerlo desde hace 20 años. Yo soy médico desde hace 20 años. Apenas, apenas recibido, bueno, organizábamos actividades allá en Rosario. Siempre vivía en Rosario. Soy psiquiatra de especialidad, psicoterapeuta. Y hace mucho, mucho tiempo que trabajo a veces con instituciones educativas en los tres niveles, organizaciones de la sociedad civil, pero muy vinculado a infancias. Y como la vida en general me va empujando y me va señalando el camino, hace 10 años nació Anita, que es la primera de mis tres hijos, y ahí empecé a estudiar y a escribir, estudiar y a escribir mucho sobre crianza. Preguntaba recién Darío, casi como espoileando lo que iba a seguir. Yo también me hacía esa pregunta, ¿no? Pensando en ustedes sobre todo, porque me debo a poder facilitar acá una reflexión que les sirva a ustedes. Es un espacio siempre ofrecido a un otro, a otra. Y acá acompañado por el comité, con el que me toca trabajar también y con mucho gusto en la ciudad de Rosario. La crianza tiene algo que ver con las adicciones, porque el marco es un congreso sobre prevención, abordajes de adicciones. La respuesta claramente es sí. La crianza tiene que ver con la salud mental. La respuesta es claramente sí. Pero para salir un poquito de lo intuitivo, casi el sentido común nos señala esto, yo voy a intentar hacer pie en la evidencia de investigaciones científicas de décadas, ya décadas, en todo el mundo aparte, y trascendiendo lo que suelen ser algunas variables que hay que considerar que es en qué países, porque no es lo mismo evidentemente las situaciones que pueden ser de consumo problemático, de adicciones en Suecia, que en Argentina, o en Ecuador, o México, o Chile, o Uruguay, países que me toca visitar muy frecuentemente y que conozco cómo atraviesan esto. No es lo mismo tampoco la ciudad de Rosario que la ciudad de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, o una pequeña localidad que se puede llamar aquí en la provincia de Córdoba, ¿cuál podría ser? Pozo del Molle. Pozo del Molle. Esa es chiquitito, ¿no? Suena a que es un lugar pequeño. O podría ser en Rosario, San Jorge clavado en el centro de la provincia. Sin embargo, para la sorpresa quizás de algunos, de algunas, lo fue para mí al principio, hoy ya no es una sorpresa, en todas las localidades este tema es el tema número uno. Cuando hablas con mamás, cuando hablas con papás, con comunidades educativas, sobre todo de nivel medio, ¿no? De secundarias, este tema aparece siempre. A mí, insisto, me llamaba la atención, ya no porque voy tanto a escuelas que estoy esperando que me digan esto, tanto las docentes como el personal directivo, como los pibes, las pibas ubican salud mental y consumos como sus problemas más comunes, lo que más los inquietan y preocupan, y suicidio. Y hay, por supuesto, una relación que nunca es directa, nunca es lineal entre estos tres temas. La hay. Y ahora voy a volver al principio, entonces, porque si vamos a hablar un poco sobre crianza. Y el título ofrece una pregunta que todos queremos responder. Yo, como papá de tres, la quiero responder y trabajo para eso todos los días. ¿Cómo podemos ser base y refugio para las infancias? Entonces, ahora sí, después de haber empezado por el final, que es contestar que claro que sí, la crianza tiene y muchísimo que ver con este tema, vamos a desmenuzar un poquito el asunto. Hay una teoría, entre tantas otras, por supuesto, pero esta teoría tiene ya seis décadas de investigación en todo el mundo. Es la teoría del apego. La teoría del apego nace de la cabeza de un psiquiatra británico que se llamó John Baldwin, fallecido ya. Psicoanalista también, en su momento, por supuesto que la teoría empezó a pelear con las que eran hegemónicas en el momento. A mí no me interesa contraponer la otra teoría, sino contar que esto iba emergiendo con mucha dificultad. Hasta que la Organización Mundial de la Salud le pide un informe, elabora ese informe y se transforma en la raíz de lo que sería luego la teoría del apego. Hablar sobre teoría del apego me llevaría cuanto menos ocho horas y tengo entendido que tengo como 40 minutos. Bueno, estábamos discutiendo si iban a ser 40 o 45 o qué. En realidad me interesa que todos, todas puedan tener tiempo para participar. Así que les voy a contar algunas cositas de la teoría del apego para que a quien le pique después pueda seguir, pueda profundizar, pueda ir más hondo. Porque, insisto, no es menor que haya seis décadas de investigación para hablar de una teoría psicológica que le da fundamento, en este caso, a lo que me toca a mí hablar hoy, que es la crianza. Niños, niñas, los mamíferos en general, pero me voy a restringir a las personas, nacemos con un instinto terriblemente básico para la supervivencia, que es la búsqueda de una figura de apego, así se llama técnico, en quien podamos apoyarnos. Porque el ser humano, por cuestiones propias de la especie, nace muy inmaduro. La posibilidad del útero y el cuerpo de la madre de alojar a un bebé nunca podría exceder los nueve meses porque después el bebé ya no podría salir. Entonces, a los nueve meses sí o sí tiene que salir ese ser que al momento del nacimiento no tiene ninguna chance, cero, de sobrevivir por su cuenta. A diferencia de otros animales, mamíferos, incluso que ustedes ven un potrillito a las horas de nacer se pone de pie y, por supuesto, todos los mamíferos tienden a estar apegados porque es un instinto a la madre o, en todo caso, a esa junta, a esa reunión de animales. Nosotros, desde bebés, necesitamos ese contacto materno, pero, y en esto quiero ser súper claro, lo necesitamos para sobrevivir. Y digo esto para que no se confunda con una mirada tierna o bella, como decir, ¡ay, qué bonito! Lo cierto es que si ustedes al bebé recién nacido lo apoyan acá, en el pecho de la madre, el bebé puede moverse reptando, ¿no? Se traslada por un sentido que tiene muy aumentado, que es el olfato, en ese momento, eso se llama hiperosmia fisiológica, y alcanza el pezón de la madre, succiona, y ahí arranca una danza, en realidad ya había empezado, pero se exacerba un movimiento hormonal que está centrado por la oxitocina, que es la hormona del apego, y la madre va a tener una disposición hacia el cuidado inmensa, no hay otra manera, de que esa mujer de que está quizás hace 14 horas en trabajo de parto, con dolores insoportables, nosotros no tendríamos ninguna chance, los varones, digo, no tendríamos ninguna, estaríamos quejando antes de empezar, 14 horas, episiotomía, el cirujano, obstetra, haciendo las suturas correspondientes, luego, cada vez que el bebé toma, hace que haya más oxitocina, la oxitocina hace que se comprima el útero, imagínense en la cesárea, los dolores son insoportables, la madre está ahí. Lo único que espera la madre es poder centrar toda su atención en el cuidado del hijo desde ese minuto, y el bebé empieza en esa danza a conocer a la persona que es su cuidador primario. Usualmente es la madre, yo para ahorrar tiempo en la conversación digo madre, pero podría ser que la madre no esté, podría ser que sea el padre, podría ser una abuela o podría ser otra persona, en definitiva lo que necesita ese bebé es una persona de referencia con quien establecer un vínculo que va a ser diferente a cualquier otro. En aquella instancia, Volwey venía estudiando a quienes han sido los pilares para la construcción de esta teoría, entre los que se encontraba Spitz, también estudió junto a un etólogo que se llamaba Harry Harlow, bueno, los fundamentos de la teoría son muchos, son muy lindos aparte para estudiar, pero René Spitz en particular venía haciendo una investigación sobre deprivación afectiva, eran niños menores de un año o cuanto menos menores de 18 meses, que eran deprivados de la madre, de la figura de apego primaria por alguna razón, en algunos casos razones médicas, por eso se lo llamó hospitalismo, pero lo propio sucedía también en épocas de posguerra con todos esos niños que quedaban bajo el cuidado en orfanatos, con monjitas quizás, o en hospitales con enfermeras, siempre había cuidados, siempre había una figura adulta, pero esa figura rotaba, iba cambiando, entonces el niño no podía establecer ese vínculo primario con una persona y aparte se acababa de romper el que ya tenía establecido con la madre, lo cual hacía que ese niño empiece a deprimirse, clínicamente se deprimía, él lo llamó esto depresión anaclítica, empezaban a dejar de estar atentos al entorno, conectados, ya no sonreían, los videos son terroríficos, y los libros ni les digo, estudiar esto hay que estar armado cuando lo agarran, porque es como un golpe muy fuerte, muchos de estos niños no solo no alcanzaban las curvas de desarrollo esperables para la edad, sino que entraban en mesetas y algunos se deprimían tanto que han llegado a morir, motivo por el cual hoy nosotros tenemos que tener absolutamente claro que la presencia de un cuidador o cuidadora primario que funcione como figura de apego es una necesidad primaria, no puede ser que a la hora de pensar las necesidades nos quedemos con aquellas biológicas que claramente son necesarias, alimentación, oxígeno, abrigo, ciertos cuidados médicos, está perfecto, pero si un niño o una niña no tiene esa base no se puede desarrollar, o cuanto menos no va a alcanzar el techo de sus posibilidades de desarrollo. Entonces ahí empezamos a entender dónde están los cimientos de la crianza, en la posibilidad de establecer un vínculo primario con una persona que sepa ser base y refugio. Y ahí la teoría de Volwey, la teoría del apego, acuña un término que en este sentido tiene una especificidad que se llama sensibilidad, para que una mamá, un papá, un adulto pueda ser base y pueda ser refugio, tiene que ser capaz de leer, de interpretar las necesidades del niño en todo momento. Voy a un ejemplo, súper sencillo. Un bebé llora, un bebé recién, recién nacido, ¿no? Pónganle que tiene ya dos meses. Cuando ese bebé llora, vamos a suponer que lo tengo yo, acá el bebé, o ustedes escuchan que el bebé llora, empiezan en su cabeza a abrir hipótesis, porque llora, si llora es porque tiene una necesidad, ¿no? Hay una incomodidad y la manifiesta con esa queja, es la única que tiene. Hasta acá no manda mensajes, no habla, llora. Entonces ustedes van a decir, tiene hambre, tiene sueño, ¿qué más puede tener? Puede tener un gas, puede ser que le aprieten las medias, tiene calor, tiene frío, un montón de cosas. Las madres, los padres vamos de más cerca, digo, día a día nos vamos acercando más, pero la madre pasa muchísimo tiempo, tiene la sensibilidad para detectar de qué se trata ese shant. Ah, tiene sueño, y yo la miro, ¿no? ¿Qué sabe? ¿Por qué tiene sueño? Porque puede interpretar con precisión cada uno de esos elementos que aparecen como manifestación o queja y dar un cierre a esa demanda. De eso se trata ser sensible, interpretar y responder contingentemente. Responder en tiempo y forma. De eso se trata ser base. Cuando una base es segura, es decir, la madre sensible y se muestra disponible, madre, padre, cuidador, insisto, ¿eh? Entonces ese niño va a estar teniendo la plataforma necesaria, el entorno, el ambiente, los escenarios y situaciones necesarios para el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Si hay base, hay posibilidades de desarrollo. Y dentro de esas capacidades de desarrollo hay una, que en el marco que nos toca es clave, que tiene que ver con la gestión de las emociones. ¿Por qué es clave? Porque hay algo debajo de los consumos problemáticos y las adicciones que pasa, nunca lo voy a reducir, ¿no? Nunca podemos apretar todo y que tenga una única responsabilidad. Eso sería una locura, aparte estaría equivocado. Pero sí sabemos que en el centro de los consumos problemáticos hay cosas que nos pasan, ¿no? A mí me toca hace 20 años hacer clínica, esto lo veo, pero cada quien de quienes estamos acá lo vemos en el lugar que nos toca, hay algo que pasa. No todas las personas que consumen transforman ese consumo en un consumo problemático, en una adicción, hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Algo tiene que ver con esto. Esto es lo que estamos diciendo hasta acá. Pero así como hay categorías de apego seguro, ¿no? En una clasificación, lo voy a hacer muy, muy sencillo, hay categorías de apego inseguro. El apego inseguro no tiene que ver con una mala mamá o un mal papá. Como si dijera, vos buen tipo, vos mal tipo. Vos te ocupás bien, vos no. Tiene que ver con un montón de cosas y la verdad es que lo que suele estar más atrás es la mala voluntad del adulto para hacer por el niño lo que necesita. Porque si quieren arranquemos, me parece que es conveniente hacerlo así, como punto de partida de que mamás y papás, lo que más quieren en el mundo es hacer pibito. Entonces, hacen todo lo que creen mejor. Hay prácticas que van quizás quedando un poco de lado, aunque nos falta mucho, que son prácticas maltratantes instaladas a lo largo del tiempo y naturalizadas. Cuando nos pegaban en aquella época o a los papás de ustedes o a los abuelos, quien sea, les pegaban porque eran malos, disfrutaban de pegarles. No, me animo a decir, no, no. ¿Por qué les pegaban? Porque creían que un correctivo a tiempo era. Bueno, y sabemos que es una práctica maltratante, es contraria a derecho. Empecemos por el principio. No se le puede pegar, no se puede maltratar ni física ni verbalmente a ningún niño. Punto final. Pero por si hiciera falta, no es ético. Y por si hiciera falta, es una práctica que va contrariamente a lo que necesita un niño para su desarrollo. Entonces, muchas prácticas hoy conocemos, luego de años de investigación científica, que entorpecen la posibilidad de construir vínculos seguros en los cuales niños y niñas puedan desarrollar sus capacidades. Ya dije las tres dimensiones, cognitivas, emocionales y sociales, pero planto bandera en las emocionales. Porque ahí es donde se desregula el mundo interno emocional y empiezan a perecer algunas posibilidades de que algo anestesie ese dolor, de que algo me calme, de que algo me saque del malestar, de que algo me ayude a estabilizarme. Es distinto consumir para eso que consumir, y no estoy haciendo apología en lo más mínimo, no lo haría nunca en ningún lugar y menos en un entorno como este, que aquel que está explorando. Nosotros sabemos, los adolescentes exploran. No hace falta que lo diga yo, lo ven ustedes, lo dicen las estadísticas en el mundo entero. No es lo mismo que consuman por una cosa o la otra. Lo que muestra hoy la evidencia científica es que en comunidades terapéuticas, con residencia o sin residencia, habitadas, transitadas por personas, atravesadas por los consumos problemáticos y las adicciones, el 92% tienen historia de apego inseguro. A mí esos números es como que me ordenan. No estoy diciendo el 51%, estoy diciendo el 92%, hay otra investigación española muy reciente que dice 94%, y de esa proporción, tomo ahora el 100%, de ese 92% o 94% que tienen estilos de apego inseguro, hay una proporción muy grande de un estilo en particular que se llama apego desorganizado. Ese estilo de apego cuadriplica, así se dice, cuadriplica, multiplica por cuatro la posibilidad de que una persona desarrolle una patología de salud mental en la vida adulta, por cuatro. Entonces nosotros decimos, en la pregunta inicial, ¿la crianza tiene algo que ver con la salud mental? Sí, sí. Porque cuando hay historias de apego seguro, la probabilidad del desarrollo de capacidades sobre las que se apuntala la salud mental y la construcción de proyectos de vida, está al techo de sus posibilidades. No es garantía, yo no conozco garantía de nada. En ningún lugar. Pero aumenta muchísimo las probabilidades. En cambio, los estilos de apego inseguro se van asociando más a unos y otros, esos trastornos que muestra, por ejemplo, el catálogo del DSM-IV, nos guste, no nos guste, o cualquier categoría diagnóstica que ustedes conozcan. Y los estilos de apego desorganizados multiplican por cuatro esa probabilidad. Y cuando pasamos a consumo y repetimos la pregunta, ¿crianza y consumo tiene algo que ver? Che, el 92% tiene historia de apego inseguro. ¿Alguien va a decir que no? No. Pero no porque se me ocurra a mí. Y no porque suena lindo decir que la crianza es importante, sino porque la evidencia científica lo revela con una contundencia que nos obliga a nosotros a pensar en materia de prevención estrictamente de los consumos y las adicciones, la posibilidad de llegar a las familias y hablar con las familias. Yo trabajo en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario. Ciudad grande, ciudad muy parecida a esta, con los problemas y situaciones que tienen todas las ciudades grandes de nuestro país, probablemente de Latinoamérica, y no me animo a decir del mundo porque no conozco tanto allá afuera, pero supongo que será igual. Se puede trabajar con todas las familias de todos los sectores. Esto no es una cuestión para la clase media o media alta que se toma el tiempo para leer un libro sobre crianza positiva. En esto quiero ser claro. Es un deber nuestro, quienes ocupamos lugares, en mi caso en el Estado local, pero quienes trabajan también en organizaciones de la sociedad civil. En este caso el comité, que desarrollan tareas permanentemente para tener esa conversación cotidiana con madres y padres. No para juzgar, no para decir, che, vos estás haciendo las cosas mal, sino para ser base segura de quien lo necesita. Madres, adolescentes, 14 años, que viven en barrio periférico, que han tenido historias de experiencias adversas tempranas. Ahora voy a hacer un paréntesis sobre eso. ¿Qué los vamos a juzgar encima? ¿Un embarazo adolescente por una situación de abuso encima? ¿Los vamos a juzgar de verdad? La posibilidad de que se repitan las historias en términos de apego se llama transmisión intergeneracional del apego. Cuando hay apego desorganizado, hay chance de que se repita, y hay chance de que se repita, y nosotros llevamos tres o cuatro generaciones en los que los malos tratos, cruzados por un montón de variables que hacen a vulneración de derechos, son el suelo donde crecen los chicos. ¿Cómo no vamos a tener estos problemas? ¿Sí? ¿Cómo definís apego desorganizado? Me pregunta cómo defino apego desorganizado. Gracias, porque es súper importante. Hay una definición que es fuerte pero clara, y después la voy a hacer más técnica. Dice una autora argentina, se llama Inés Di Bártolo, que el apego desorganizado es cuando el niño tiene hambre y lo que tiene delante es una tarta, pero la tarta está envenenada. El apego desorganizado es el que se produce cuando la mamá, el papá o la figura de apego, no solo que no protege, no solo que no cuida, no solo es negligente, sino que es quien le causa el estrés al niño. Es la misma persona que maltrata a la que te debiera cuidar. Eso es desorganizante. Digo, cualquiera de nosotros, hoy siendo personas adultas, podemos cursar alguna situación en la que alguien no nos trate bien, pero que no te trate bien el que te tiene que tratar bien, que no te cuide la persona que te tiene que cuidar, siendo que en la infancia, incluso a pesar de esta forma, la lealtad que tiene el niño y la niña por esa figura de apego es completa. Es completa. Por eso tampoco se cierra la historia con una medida de protección excepcional. Digo, no, no va por ahí. Hay veces en las que hay que tomar medidas, sí, sí, todos trabajamos en algún lugar del sistema de promoción y protección integral de derechos, sabemos cómo es la cosa, pero no se resuelve porque se interrumpe la figura de apego con la que tenía construida el vínculo. Pero bueno, hay veces que es tan dañino, hay veces que hay, insisto, negligencia severa, historias de todos los días, yo les puedo contar, de la madre que no se levanta a alimentar al bebé porque está pasada todavía de todo lo que consumió durante la noche. Pasa, pasa. Y no tan así también, y pasa. Y también pasan las torres más altas, sí también puede pasar, con distintas características, por supuesto, porque no hay vulneración de otros derechos. Seguro que ese pibito va a la escuela y seguro que tiene acceso a la salud. Bueno, mejor, me alegro. Pero también hay, para que esto no quede como encorsetado en algún lugar de la pobreza. No, no, esto tiene que ver con otra cosa. Las experiencias adversas tempranas que no están directamente vinculadas con la historia de apego también son elementos que, cuando suceden, aumentan las probabilidades de riesgo de patologías en salud mental o de consumos problemáticos y adicciones. Hay una investigación que se hizo en Estados Unidos súper importante, la promovió, la dirigió Felitti, que dice que en la medida en que se suman las experiencias adversas tempranas, y él habla ahí de negligencia, habla de abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, habla de violencia doméstica, habla de una madre o un padre que está preso. Habrá de situaciones, entonces, sociales y más familiares hacia adentro. Cuando se van sumando, van aumentando el riesgo. El riesgo de todas las patologías. Esto es lo interesante. No solamente gravita sobre la salud mental como si eso existiera. Aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de cáncer y abrevia la expectativa de vida. Investigaciones que se reprodujeron en todo el mundo. Experiencias adversas tempranas, los pueden buscar así, o AISIS, por las siglas en inglés. Todo esto, ¿qué nos da cuenta a nosotros? ¿Qué tenemos que trabajar con esas familias? ¿Qué tenemos que trabajar con las mamás y los papás? Y un elemento más, voy mirando el reloj para no pasarme y respetar el tiempo de todos. Tengo todavía un ratito. Muchas veces nosotros no logramos construir, a pesar de los esfuerzos que hacemos, a veces desde el Estado, nivel local, provincial, nacional, a veces desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las religiosas, o las escuelas, o las instituciones que están en el barrio. A veces no llegamos a cambiar esa realidad, o al menos no al tiempo que necesita un niño o niña, porque hay ventanas de sensibilidad para el desarrollo de capacidades. Entonces yo no puedo esperar a que el pibe tenga ocho. Hay cosas que se tienen que dar cuando se tienen que dar. Si no se dan ahí, no significa que no las vaya a alcanzar nunca, significa que les va a costar el doble. Cuando nosotros tenemos sentada a una persona delante, en una situación de clínica, ya le cuesta el doble. Y ustedes lo ven. Le cuesta el doble y hay esfuerzos que, para la gente que va caminando distraída, cree que es ponerle un poco de voluntad y listo, chau, es un problema de voluntad. Vos no querés salir, le dicen. Las familias en general, invalidantes, le dicen, vos no querés salir. Por eso seguís tomando merca, fumando. Es porque no querés salir. Seguís tomando alcohol por eso. No, es mucho más complejo que eso. Porque hay capacidades que no han llegado a desarrollarse. Retomo. Cuando nosotros, desde estos lugares que hacen a la red, nos llegamos para apuntalar a ese centro de vida, mamá, papá, tía, tía y vecino, como sea que esté configurado el centro de vida, tenemos que buscar por fuera tutores de resiliencia. Y ese concepto es muy bonito porque da una posibilidad a todos los niños y todas las niñas que por motivos X no han tenido la posibilidad en su historia de construir vínculos saludables. Entonces, ¿quién puede ser un tutor de resiliencia? ¿Y qué debe hacer para convertirse en un tutor de resiliencia? Cualquier persona puede ser un tutor de resiliencia. Cualquiera. Por la disposición que tiene la escuela, institución que amo, la escuela es quizás la última institución universal. La última. Quizás la única. Porque por ahí pasan todos los niños, todas las niñas. Independientemente de cualquier otra cosa. En las instituciones escolares siempre suele haber una docente, un docente que mira, mira. Pero mira con los ojos bien abiertos, mira con el corazón, mira. Y cuando mira cree. Y cuando cree, crea. Y le está dando a ese niño o a esa niña una confianza que él o ella nunca tuvo. Nadie jamás en la vida lo miró así. Nadie creyó que algo podía salir de él. De hecho, muchas veces, y esto se suele ver desde antes de la adolescencia, hay configuraciones de la personalidad que se van reforzando sobre sí mismas en ser las figuras que desafían, que transgreden, que hacen daño, que consumen. Porque al menos soy alguien. Al menos soy el que los vuelve locos a todos. Y me echan de una escuela y ahora voy a ir por dos. Y ahora que vos me miraste mal y estás teniendo conductas expulsivas hacia mí, ahora vas a ver. Entonces yo voy reforzando una manera hasta que alguien me mira. No es que me va a desarmar al toque. No. Ustedes lo saben. Les habrá tocado ser tutores de resiliencia un montón de veces. Solo que yo ahora le pongo un nombre quizás distinto del que ustedes usaban. No lo van a doblar tan rápido. No lo van a quebrar tan rápido. Porque tiene tanta historia para justificar su desconfianza en las otras personas que no va a confiar en ustedes de entrada. Ustedes son uno más. Yo ya pasé por esto. Pero ustedes se sostienen. Se sostienen con esa mirada. Se sostienen en la institución religiosa con esa mirada, con esa escucha, con ese respeto, con ese afecto, con esa confianza, con esa fe. Se sostienen en la institución educativa. Se sostienen en la comunidad terapéutica. Se sostienen en el equipo barrial que ustedes lideran o del que forman parte en el estado local o donde fuere. Y cuando se sostienen, en algún momento sí se puede doblar esa historia. Esto también ha sido estudiado. Desde Boris Sirulnik en adelante, un montón de autores que tomaron esa aposta. Estoy hablando de tipos grandes de la historia. Tipos grandes me refiero a con mucho estudio, con mucha academia, con mucha puesta en terreno de las propuestas que elaboran a partir de la teoría. Mucha puesta en terreno, sino todo flota ahí en la teoría. Cuando se sostiene un tutor de resiliencia, esa desviación en la trayectoria de desarrollo, nosotros miramos trayectorias de desarrollo, puede volver a tomar su cauce. ¿Cuál es el cauce? No digo un cauce normal, como si todos tuvieran que ir para allá. Un cauce es un proyecto de vida, su proyecto de vida. ¿Por qué? Y ahí cierro. Las adicciones tienen mucho que ver con la soledad. Quizás ante todo tienen que ver con la soledad. Lo que ustedes ven del otro lado en una persona que consume... Consumos problemáticos y adicciones tienen algunas diferencias técnicas. Pero para ir un poquito más rápido. La adicción es ante todo soledad, desamparo. Entonces, lo opuesto a la adicción, como si fuera nuestra meta de trabajo, no es solamente la abstinencia o quizás incluso no sea la abstinencia. Eso lo veremos. Cada caso en particular y sobre esto también hay perspectivas. Lo opuesto a la adicción es la compañía sensible. El acompañamiento sensible es lo opuesto a la adicción. Y el proyecto de vida. Porque el acompañamiento sensible no va en el abrazo solamente. El abrazo es necesario y es lindo. Todos necesitamos. Pero no va solamente en eso. No va en la contención y en la asistencia. Es el acompañamiento para el desarrollo de capacidades para apuntalar un proyecto de vida. Si hay un proyecto de vida, si hay un sentido, si hay un sentido, entonces puede desaparecer. Puede trabajarse esa adicción. Si no hay un sentido, si no hay un proyecto, si no hay un acompañamiento, muchachos, no vamos a llegar a buen puerto. No va a funcionar. ¿Por qué las instituciones religiosas tienen tanta experiencia en esto? Y nosotros lo vemos y ustedes lo van a contar todos los días porque le ponen el sentido. Yo no digo cuál es el sentido. Para alguno puede ser un sentido religioso con un nombre u otro. Pero que acá hay sentido, hay sentido. Hay proyecto, hay comunidad, eso es lo que fortalece, eso es lo que apuntala a las necesidades de ese pibe. Hoy son pibes, las edades de consumo se anticipan y eso trae toda otra dificultad, todo otro desafío para ese adolescente, para ese joven o para esa persona adulta que consume. Cierro entonces, la crianza sí tiene un montón que ver con la salud mental, sí tiene un montón que ver con las adicciones. Lo hice de manera archi resumida, en un intento de orden que le doy a mi cabeza, pero bueno, es temprano igual, no le exijan demasiado. Va a ir arrancando a partir de las 11 mejoras. Me queda a mí antes de salir, tengo que salir corriendo para Rosario porque tengo actividades, pero la verdad es que me siento honrado y agradecido por esta oportunidad de participar. Así que si alguien quiere una, dos preguntas, estoy a disposición y luego dejo el tiempo que habíamos convenido aquí con quienes me acompañan en la mesa. Si hay, hay, si no hay, nos exijan. Allá, una, dos, y allá cerramos. Ah, bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Dale nomás. Bueno, yo quería hacer una consulta porque tengo mis nietos a cargo. Y bueno, es una situación compleja como la que usted explica. Su papá está privado de libertad, su mamá tiene problemas psiquiátricos. A su vez tiene otros dos hermanitos más. O sea, uno más es de él, otro es de otra familia. Y bueno, nada, yo lo que quiero saber es eso, porque yo los dos que tengo a cargo, lo tengo de 13 días a uno y el otro tenía ocho meses. Los dos saben la realidad de su mamá y su papá, pero bueno, hay una que la acepta. O sea, Jonas sabe que es su mamá y todo y todo. Pero él va de acá para allá, o sea, como que su tía es una madre, yo sí la madre, la otra es la madre. No puedo lograr de que ellos también se ensamblen como hermanitos. Porque él sí, más chiquito también sabe que es su mamá, pero él me dice mamá a mí, papá a mi esposo, y nosotros le decimos, le corregimos, pero de igual manera él no quiere aceptar. Y el otro a su vez dice lo mismo, que su mamá somos nosotros y que él es hijo de Melody, de Rossi, o sea, identifica a sus primos. Yo quiero saber cómo se puede hacer para que él pueda cerrar ahí y saber que es una sola familia y que todos estamos para con él y no se mentir. Hago una devolución. Sí, 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 te explicas bien. Yo intento llevar las preguntas a lo general, porque hay cosas que son muy particulares, en realidad eso es una consulta particular. No es que me esté ofreciendo como profesional porque me tengo que ir corriendo, pero alguien seguro que puede apuntalar. Independientemente de cómo llamen a quién, aquí el sentido es que ellos, los niños y niñas, puedan tener base. Si le dicen mamá a la mamá biológica, si te dicen mamá a vos o le dicen mamá a la tía, no es lo más importante. Lo más importante en términos de desarrollo, por supuesto que eso enrieda la historia, y en algún momento la van a tener que ir ordenando, pero eso tiende a ir pasando, es que encuentren en la red base segura. Esto es como un poquito más hondo técnicamente, hay distintos modelos de apego. El modelo monotrópico dice que hay una figura de apego, luego hay modelo jerárquico que es donde se apoya la ciencia casi siempre hoy, que hablan de distintas figuras que hacen a una red de apego. Por eso decía antes incluso de lo de los tutores de resiliencia, son figuras de apego secundarias o subsidiarias. Si hay red de apego, ellos, hoy tus hijos en función de crianza, más allá de que no seas biológicamente la madre, tienen lo que necesitan para el desarrollo. ¿Es la historia elegible del cuento que el papá esté privado de la libertad o que la mamá esté atravesada por una situación, un cuadro de psicopatología grave? No, no, no te voy a decir que sí, no. Pero vos estás compensando, acá lo importante es compensar la historia, lo importante es construir con lo que tenemos una red de apego. Y vos aparte sos familiar, eso es grandioso. Entonces vos vas a ser quien vaya integrando en la historia de ellos, qué con mamá, qué con papá, qué yo, qué la vecina y qué la ceño cuando ingreses al nivel inicial o al nivel primario. Así que en lo que vos podés estar tranquila es que vos estás siendo base. Lo otro se ordena con el tiempo. Una más y le dejo aquí a los compañeros. Hola, buenos días. Bueno, realmente encantador todo lo que contaste. Pero me quedaba pensando en esto cuando es todo lo opuesto a la carencia de apego. Es decir, cuando todo sobra. Porque tenemos el caso de aquel que tiene todo esto que vos ibas explicando. Pero tenemos también aquel otro que estuvo desde siempre sobreatendido, por decirlo así muy sintéticamente. ¿Cómo funciona esta teoría del apego? Funciona igual, porque en realidad la teoría del apego no va mirando tanto si el niño nació acá, en este barrio, humilde o pobre estructuralmente, o si nació en esta torre. Por eso yo decía hace un rato, si nos centramos ahora un poquito en las torres, me refiero a los sectores más acomodados económicamente, no solo que no tienen garantía de nada, sino que conozco, pero clínicamente conozco, cuáles son las carencias de esos chicos. Son las carencias afectivas, enormes. No quiero generalizar, solo que para hablar no me queda otra que hablar de este modo. Hay veces que teniéndolo todo no tienen nada. Es muy de esta época, muy de esta época. Tienen las pantallas, tienen la play, tienen esto, lo llevando a un lugar al otro. Parece como que tienen todo. Incluso los padres y las madres, cuando llegan a la adolescencia, sus hijos se quejan porque tienen todo lo que ellos no tuvieron. Y aún así, dicen, y aún así te quejas. ¿De qué se quejan esos chicos? De que están solos. Los he visto, y esto lo he visto. Yo hace poco tuve que hacer un trabajo en el estado de Guanajuato, en México, y trabajábamos con adolescentes, lloraban los pibes. Y las palabras que usaban era desamparo, soledad, abandono. Entonces yo jugando al distraído le decía, pero te abandonaron. No, están ahí. Pero no me escuchan, no me hablan, no siento que se interesen por lo que a mí me interesa. Y encima, consumen, 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 consumen. Si consumen pantallas, si consumen papitas, si consumen otro tipo de porquería comestible, son formas de consumo. Después cuando entren a otro sistema de consumo y probablemente consuman, consuman, consuman. Porque hay algo que está debajo. Hay algo que hace ruido ahí abajo. Entonces la teoría del apego lo que dice acá es, eso también es un estilo de apego inseguro. Recontra. Porque la seguridad no está en la plata, no se compra, la crianza no se compra. La seguridad está en el efecto, en la presencia, en la sensibilidad, en la disponibilidad. Bueno, cierro por mi parte para dejarles tiempo. Agradezco muchísimo su presencia. Gracias. Bueno, le agradecemos a Lucas. Lamentamos que nos abandona, sí. Pero traemos refuerzos con Darío. Les cuento, mientras hacemos el traslado, el Comipaz, el Comité Interreligioso por la Paz, que ya en Córdoba cumplió este año 25 años, está conformado por nosotros. Digo aquí a mi izquierda, el pastor Norberto Rufa, en nombre del Mundo Evangélico. Bueno, la coordinadora del Comipaz es Mara Peisino del Mundo Armenio. Nos está faltando que iba a llegar y no sabemos qué le pasó. Ah, ok. Se tuvo que ir de golpe a Concordia nuestro querido amigo y compañero de Comipaz, que es Ángel Rossi, que actualmente es el arzobispo de Córdoba, reciente cardenal también, y Jihad Sleiman de la Comunidad Islámica, que hoy se excusó que no podía acercarse. Así que, dicho esto, les agradecemos la paciencia. Y bueno, Darío estaba en otro panel en este momento, así que no escuchó lo que dijo Lucas, pero como lo conoce hace 20 años, sabe mucho de cómo trabaja Lucas. Y yo creo que lo que podemos hacer en estos 25 minutos que nos quedan, es presentarles en una especie de mini diálogo con vos, Darío, también, y con ustedes, algunos aportes de lo que escuchamos vinculado a la crianza positiva desde nuestras tradiciones. Me parece que eso sería como, por lo menos, de algún modo, aportar algo de lo que nosotros hacemos todos los días. Así que, si les parece, algunos rengloncitos, querés Norberto, Mara o Darío, empezar y después nos vamos sumando. No sé si Darío quiere decirlo. ¿Quién es Darío? Simplemente preguntarles, desde las diversas tradiciones, de las escrituras, de sus lecturas, ¿qué nos pueden aportar sobre eso? Desde las distintas religiones que... Yo me animo a empezar por una cuestión de antigüedad, de la tradición judía nomás. A mí me resonaba cada... Bueno, a cada uno le resuena desde lo que hace y desde lo que es. A mí me resonaba mucho lo que decía Lucas, especialmente varias cosas que me fui anotando. Pero la primera es algo que a veces no es muy consciente en todos aquellos que portamos alguna tradición religiosa, incluso los que no, que es el tema del mal. Es decir, a veces tenemos un... Creo, así suavemente, que a veces tenemos como una visión errada de lo que es el mal en términos religiosos. Y no importa si es judío o islámico. Obviamente cada uno le pone su colorcito después. Por las dudas, si no se escuchó. Que a veces uno no se da cuenta cuál es la primera referencia a lo malo en el texto bíblico. La Torah, como la llamamos en la tradición judía, los primeros textos de lo que en el mundo cristiano se suele llamar el Antiguo Testamento. La primera referencia en el Génesis al mal, si yo les preguntara, no lo voy a hacer, pero no creo que sabrían dónde... ¿Qué es lo primero malo que aparece en el texto bíblico? Le pregunto en voz alta a Darío, a propósito, para molestarnos más. ¿Qué es Darío? ¿Qué es lo primero que te imaginás que aparece como lo malo en el texto de la Torah? Así, imaginación. Podría tener un problema, pero tiene que ver con un animalito. ¿Tiene que ver con un animalito? Error. Error. Todos se imaginan eso. Todos se imaginan la serpiente, todo eso, ¿verdad? Muy bien. Allá. Muy bien. Muy bien. Eso es. Se los traduzco en hebreo original. Disculpen, pero el hebreo es el original. Dice el texto ahí, Lotov Eiot Adam Levado. Significa, literalmente, no es bueno, o sea, es malo, no es bueno que el ser humano, Adam, ahí es ser humano más que varón. No es bueno que el ser humano esté solo. Y ahí aparece toda la historia que ya conocemos del costadito, etcétera, y aparece. Ahora, que el mismo texto bíblico marque que el origen de lo que no es bueno es justamente la soledad es muy indicativo, es muy indicativo por dónde empieza lo malo. Y yo les diría algo que no necesariamente cuando uno traduce el texto al castellano se nota que es una cuestión gramatical hebrea que cambia también la historia de cómo uno lo podría traducir. En hebreo, es un detalle, pero para que lo escuchen en el sentido así hasta auditivo. Si yo digo Ani, yo, Ani es yo, Ani, Levad, Levad, solo. Yo estoy solo. ¿Está bien? Ahora, el texto ahí cuando lo dije en hebreo dice Lotov no es bueno, Eiot, Adán, que el ser humano, y en vez de decir Levad, dice Levadó. Levadó. Levadó quiere decir solo con él. Es decir, que no es un problema estar solo, porque es bueno a veces estar solo en términos de sin contacto con gente. sino acá lo malo es estar solo con uno mismo, en el sentido de con nadie más. Entonces, hay ahí como una indicación muy fuerte a que el exceso también, primero la ausencia de los demás, pero el exceso del yo, las dos cosas, a veces pasa por justamente la ausencia del prójimo, de los prójimos o como llamaba Lucas, aquellos que son tutores o como les decía, personas vinculadas al apego principal, cuando eso se carece a veces se exacerba el yo mismo y eso también es un problema serio y eso conduce a bastante malestares. Entonces, esa es una primera indicación que me parece importante. Obviamente, nosotros después la vamos a traducir, eso yo muchas veces lo escucho a Norberto ya hace tantos años que me va a decir, pero uno nunca está solo porque está Dios. ¿No ibas a decir eso? Pero al margen de Dios, que lo podemos sacar del plano en el sentido así discursivo, me parece que es muy importante darse cuenta como a veces en este caso desde la psicoterapia, desde la psiquiatría, uno también va subrayando que esta conducta además tiene que ver con que si esa soledad no solamente va a tener incidencia en la crianza, sino también en la imposibilidad de hacer un proyecto de vida porque el proyecto, cualquier proyecto de vida siempre involucra a otros y si vos estás solo y no sabés manejarte con los demás después se te dificulta o te cuesta el doble como decía él hacer un proyecto de vida. Bueno, yo, ¿cómo es? ¿a mí? A mí. A mí. Pero bueno, quiero darle un matiz biológico, ¿se animan a ese desafío? Yo estudié las bases evolutivas de las adicciones durante un tiempo y me enfoqué durante un tiempo en el sistema opiáceo endógeno, es decir, las endorfinas. ¿Por qué existen las endorfinas y por qué se convierten en una necesidad? ¿Qué produce endorfinas en el ser humano desde que nace? Sentirse seguro y esa seguridad se expresa con el contacto de un otro, una mamá o una figura materna que le provee el alimento que le da la seguridad y la protección y el cariño. El sistema de recompensa fue evolucionando para generar un sistema en donde el bebé o la bebé buscara eso, ¿no? es satisfacerse a través de buscar ese cariño. Es la razón por la cual en los humanos y en algunos mamíferos evolucionó un área que nos hace dar ternura frente a la inmadurez neurológica que es ni más ni menos que un bebé. El movimiento de un bebé, el movimiento de una cría, de un cachorro, genera ternura y genera necesidad de cuidado. O sea, es una coevolución. El movimiento de un bebé o una cría a un depredador produce otras cosas, ¿no es cierto? La mirada de un león fría mirando a la cebrita como alimento. Son dos cosas diferentes. Pero en esa coevolución donde uno se siente seguro en el ser humano lleva mucho tiempo. Por eso lo necesita mucho tiempo a ese equilibrio. Cuando eso no se da privación emocional temprana, situaciones traumáticas, abandono, hay muchas investigaciones. Yo quiero decir, lo único que quiero decirles es que queda ese sistema endorfínico desarreglado. Desarreglado probablemente para siempre. Entonces va a buscar afuera la provisión de la seguridad del amor. Una persona con mucho riesgo a tener adicciones. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, gracias. Hay un detalle interesante en lo que decía Marcelo y en lo que decía recién Lucas. Yo no puedo evitar la profesión, soy psicóloga y todo lo que contó Lucas, por supuesto, que lo he trabajado no solamente en consultorio sino que además lo he estudiado y me rememoró además muchas cosas y tiene mucho que ver con la parte religiosa por un detalle. Marcelo recién decía y también lo dijo Darío que habló de endorfinas y que produce endorfinas y Marcelo habló de la soledad y tiene que ver con el amor que no es un detalle menor el apego tiene que ver con el amor. Nosotros desde las religiones hablamos de que Dios es amor. ¿Sí? Norberto está sintiendo en este momento porque también nos conocemos y esto de las endorfinas cuando uno viene y te acaricia así sea tu amigo cuando te sentís mal, angustiado y vienen y te acarician y estás llorando y te remonta a ese bebé que era acariciado y consolado o no desde muy chiquito incluso cuando lloramos o nos sentimos angustiados muchas veces nos ponemos en posición fetal lloramos en posición fetal nos acostamos pues nos remonta a cuestiones primitivas de cuando éramos muy chicos y hay una carencia más grande que yo la he visto en consultorio y que sí la dan solamente las iglesias o las diferentes religiones Lucas habló de tres cuestiones cognitiva emocional no me acuerdo la otra social y falta una la espiritual nosotros no estamos acostumbrados nosotros de chiquito dijimos el hombre es un ser biopsicosocial ¿si? lo hemos aprendido hay una pata más el hombre el ser humano no el hombre como género es un ser espiritual y busca ese vínculo y esa espiritualidad en un otro el hemos sido hechos a imagen y semejanza que lo escuchamos en la Biblia no es otra cosa que tener ese amor como si fuéramos fractales ese amor de ese Dios entonces necesitamos de un otro para formarnos somos concebidos por supuesto pero además necesitamos de un otro para madurar y para crecer porque ese otro nos da y es el reflejo de ese amor y ese vínculo y ese amor de ese otro nos va a llevar a Dios ¿si? porque mi prójimo está a imagen y semejanza de Dios el apego no es otra cosa que recibir el amor de Dios y la seguridad que tenía en ese padre en esa madre en ese tutor recién la escuchaba la señora no importa el nombre que te ponga el niño o la niña sos esa imagen ¿si? y eso es lo importante el amor Lucas decía si nosotros sostenemos la mirada nos sostenemos en las iglesias en el barrio en el centro vecinas y lo miramos o la miramos de otro modo en esa mirada va a ver el amor que le faltó y ese es el cambio ¿pero por qué? porque somos espirituales y necesitamos esa conexión cuando no la tenemos se genera un vacío que lo vamos a tapar con todo comprar otro celular comprar otro auto buscar más plata consumir más alcohol droga no solamente esas adicciones la adicción es por el trabajo ¿si? soy adicta al trabajo tengo un vacío no solamente también es eso tengo un vacío y lo tapo con trabajo no paro no llego a mi casa ¿no? no solamente con consumir cocaína marihuana o cigarrillo o alcohol pero tiene que ver con esa base espiritual que a mí me gustaría que quede claro más en esta reunión digamos porque es fundamental es la pata que normalmente no vemos los psicólogos no estamos acostumbrados yo porque tengo otra formación además pero los psicólogos muchas veces se olvidan yo he visto en mi consultorio gente que venía con un enorme vacío y no eran cuestiones solamente psicológicas tenían que ver con cuestiones espirituales o con culpas que se remitía al plano espiritual que no todo el mundo lo ve un detalle nomás hola muy bien muchas gracias bueno que tema hay tantas coincidencias por eso que nosotros hace tantos años que estamos juntos aparentemente uno ve que a veces se piensa que hay diferencias en las diferentes religiones pero hay muchas más coincidencias de lo que nosotros pensamos Marcelo estaba hablando de la Torá y la Torá es parte de la Santa Biblia que es la que usamos los cristianos evangélicos de manera que usamos para el tratamiento que tenemos nuestros fieles con nuestras congregaciones versículos de los mismos textos sagrados Mara además de ser psicóloga ella es diaconisa de la iglesia armenia hay dos diaconisas en el mundo una en Rumania y la otra es ella acá en Córdoba diaconisa de la iglesia armenia así que para nosotros es un gusto tenerla muy bien después me tenés que arreglar bueno ustedes saben que yo siempre pensé en mi formación tradicional cristiana evangélica que la ciencia era incompatible con la fe pensé que el razonamiento un poco porque tradicionalmente me lo habían dicho también hacía difícil que la persona se encontrara con la fe por otro lado aquel que se dedicaba a la fe y buscaba la fe y que buscaba encontrarse con Dios a través de la fe medio que rechazaba el razonamiento entonces aparecía como que una incompatibilidad allí pero con el correr del tiempo y esto yo lo vi en la experiencia de casi 40 años que tengo de ministerio en el tratamiento de las situaciones difíciles como las adicciones que hay en los seres humanos encontré la compatibilidad que hay de la ciencia con la fe usted sabe yo tengo en la congregación mía en mi comunidad un psicólogo amigo que trabaja conmigo y cuando tenemos casos difíciles él los trata como profesional y me dice bueno mira hasta acá llegué yo ahora de aquí en adelante te toca a vos hace lo tuyo y es cierto y él hace lo suyo y yo hago lo mío y compatibilizamos y la verdad que hemos visto unos resultados maravillosos yo no sé si por la ciencia o por la espiritualidad o yo creo que por las dos cosas pero yo quiero recalcar como se habló en esta mañana de la importancia de la espiritualidad y a mí que me conocen yo soy un fanático en el sentido de el conocimiento de la importancia de Dios en la vida del ser humano yo creo que toda la problemática que hoy vive nuestra sociedad tiene que ver con la falta de espiritualidad los graves problemas de conducta los graves problemas de adicciones y las cosas que suceden en nuestra sociedad tienen que ver a mi entender a mi humilde opinión en mi humilde opinión como cristiano con la falta de una presencia de un Dios que puede ayudar a cambiar a transformar a dar paz a una vida lo que nosotros hacemos en la iglesia cuando viene una persona con conflictos o con adicciones conductas tremendas darles contención le hablamos de un Dios que ama no que condena porque Dios no condena Dios perdona hay un proverbio bérbico que dice la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella y no está hablando del enriquecimiento también habla del enriquecimiento espiritual la fortaleza espiritual la fe es importante para llegar a encontrar soluciones a los problemas que humanamente no se pueden o son difíciles de conseguir y entonces el depositar nuestra confianza en ese Dios que se especializa en las cosas imposibles como lo dice la Sagrada Escritura lo que nosotros humanamente no podemos hacer él interviene y se producen cambios y transformaciones concretamente yo no soy un científico yo soy un pastor al decir del Santo Padre con olor a oveja nuestro trabajo es estar permanentemente trabajando en esto de la parte espiritual frente a los graves problemas que se presentan casos adicciones en niños algunos de ustedes deben conocer casos hemos visto cosas tremendas en adolescentes en jóvenes y en muchos de estos casos muchos tienen que ver de lo que se habló en esta mañana papá y mamá familia eso los psicólogos lo saben bien yo siempre digo que a veces los pastores o los rabinos o los sacerdotes o los terapeutas espirituales somos bastante parecidos a los psicólogos vamos al fondo del ser humano vamos tratamos de ver su familia su papá su relación con su mamá su relación con su familia que pasa si hay sobreprotección que es malo o si hay abandono de eso se habló también esta mañana que es malo y tratamos de contener de mostrar el amor de Dios de un Dios perdonador que no condena que te toma como sos y que si te equivocaste dice el dicho que el que tiene boca se equivoca y todos tenemos boca todos nos equivocamos y todos podemos recibir el perdón de Dios eso es lo que básicamente nosotros hablamos con respecto a estas situaciones difíciles que se presentan de manera que entendemos desde nuestro punto de vista que lo espiritual es muy importante complementa otro tipo de conocimiento complementa otro tipo de trabajo terapéutico que los profesionales hacen muy bien pero la fe en un Dios poderoso que perdona que ama que da contención creemos que es muy importante y eso sobre todo es lo que hemos hecho y estamos haciendo en nuestro trabajo durante tantos años frente a tantos conflictos y hemos visto grandes resultados grandes transformaciones por el obrar del terapeuta y por el poder maravilloso que nosotros creemos que espiritualmente tiene Dios sobre la vida del ser humano bueno es la hora prácticamente yo le quiero dar el cierre a Darío además como responsable de todo este encuentro espectacular de tanta gente y tanta diversidad y tanta variedad de talleres paneles etcétera un solo concepto chiquitito más que me parece importante recordar en esta mañana es la idea de la sacralidad a veces me parece que nos olvidamos de ese término y es un término muy importante porque cuando alguien considera a la vida sagrada si le queremos poner Dios bárbaro para nosotros pero aún cuando no sea con Dios la sacralidad de la vida y me parece que es uno de los mejores modos de esa mirada que decía Lucas cuando vos mirás al otro como alguien sagrado le das el valor que a veces esa misma persona no se lo otorga y eso es intrínseco no es por haber hecho nada es por haber sido llamado a ser creado nosotros le podemos dar una visión trascendente meter la presencia divina pero aún sin hacerlo me parece que deberíamos redoblar así como sociedad todos la idea de que somos sagrados y esa idea de sacralidad no está atada a nada a nada y va más allá del amor que recibiste tus padres o del que no recibiste de dónde naciste de qué cuadro sos o sea somos sagrados y si pudiéramos volver a dotar de sacralidad a cada uno de nosotros me parece que podríamos avanzar no solamente en combatir las adicciones sino en generar un ámbito hermoso para vivir que todavía nos falta tanto un aplauso muchas gracias Marcelo para que se me venía a la mente de todos de la primera jornada de hoy en base a lo que venimos charlando son dos cosas básicas una que uno puede no elegir como empezó su vida pero si puede elegir como termina su vida esto es lo que dijo Daniel Martínez en una de las de las expo de las reuniones de la expo esa capacidad de elegir que tiene que ver con la espiritualidad que tiene que ver con el poder conectarse con el valor intrínseco del milagro de estar vivo puede conectarse con estar abierto tener buena predisposición la ciencia y la espiritualidad hoy dialogan como nunca antes y con neuroimágenes por lo tanto yo creo que este es el camino que podemos ir llevando adelante bueno con lo que ustedes vayan a llevar pensando en prevención con un ojo mirar que tenemos que acompañar a muchos padres y a muchas madres para que entiendan la importancia de todo lo que se ha hablado hoy pero también aquellos que no lo han tenido también que sepan que pueden elegir cómo terminar y hay herramientas para recuperar quizás eso que no tuvieron y por otro lado agradecerle a Antonella porque ella fue la que pacientemente organizó y las contactó a muchos de ustedes para que hoy pudieran estar aquí y al Comipaz de nuevo por la generosidad la apertura a los miembros que no están presentes agradecerles de nuestra parte y ojalá que vamos a seguir contando con ustedes para servir a la comunidad gracias y un aplauso para todos aplausos